Entre las 3 y las 3.30 horas de la madrugada de hoy, personas desconocidas incendieron dos vehículos frente al Hotel Magisterial en la calle de Niños Héroes en el barrio del Exmarquesado, en la ciudad de Oaxaca. Un automóvil de color rojo y una camioneta blanca doble cabina estacionados sobre el banqueta ardieron en llamas después de que alguien les arrojó bombas monotop. El incendio fue parcial, pero las lenguas de fuego alcanzaron hasta 10 metros de altura, revelaron vecinos de ese perímetro. Bomberos sofocaron el fuego. Cerca de las seis horas de la mañana, la policía y el Ministerio Público concluyeron las primeras investigaciones y remolcaron los dos vehículos incendiados a un encierro oficial. En la acera del Hotel del Magisterio Oaxaqueño, quedaron huellas de los neumáticos que fueron reducidos a cenizas. El suceso causó sorpresa en personas que esta mañana transitaron por el lugar rumbo a sus centros de trabajo o escuela. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.